Música Seguimos adelante en Aire de Mar y le damos la bienvenida a Sofía Alfonso Bienvenida, ¿cómo estás Sofía? Muchas gracias por la invitación Bueno, qué lindo tenerte acá La verdad que sí Contanos un poco acerca de vos, ¿cómo te iniciaste en el mundo del surf? Allá en las olas de La Paloma, en Rocha Sí, me inicié ahí en la mulita, en la mula, en los botes Con el alfajor, te había contado el alfajor Pablo, custodio que era la pareja de mi madre Guardavidas y nos enseñó a mi madre, a mi hermana y a mí Bien Y las tres seguimos surfando ¿Cuántos años tenías más o menos? 14 años 14 años Bien, ¿y de ahí ya te atrapó el surf, las olas? Sí, sí, cuando me entraba adentro, ya cuando me tiraba así, tipo me empujaba ¿Te acordás de las primeras olas que corriste? Sí, me acuerdo de la primer pared Era en la izquierda de los botes Que me tiró, me empujó de atrás Y estaba Celia, me acuerdo, creo que también Y divina Y de ahí, ¿cómo te fuiste metiendo en el mundo de las competiciones? De las competiciones, en realidad, no había muchas chicas Y yo también empecé a surfar con una amiga Enseguida que avancé un poquito Ya empezamos con una amiga a surfar más y más y más y no íbamos para todos lados Y ahí, no sé, con otra amiga más Dijimos, vamos a la competencia, no sé qué, en su 18 Sí Salí primera en su 18 y todo Y está, y ahí ya empecé con todo ¿Tuviste la chance, digamos, el honor de representar a la selección uruguaya en dos mundiales de surf? Sí, en dos mundiales ¿Sí? Estuviste, si mal no recuerdo, corregime cualquier cosa Estuviste en Perú En Perú, 2010 Y también en Panamá En Panamá, sí Bien, ¿cómo fueron esas experiencias con la Celeste? Y divino Ahí es como que el alma charruga lo tengo ahí intacto En Perú yo era bastante chica, no sé, tenía 18 años Y no sé, como las competencias como que no las tenía O el surfing todavía no O las grandes además en Perú No estaba con mucha seguridad en el surfing Entonces como que me costaba un poquito Pero sí, estaba grande en Perú, estaba grande Y en Panamá también Pero, pero estaba divino Ahí empecé a viajar, a viajar, a viajar A conocer gente Ahí te vemos, estamos viendo fotos Esas, si mal no recuerdo, son en Costa Rica Esa, esa en el Pepe Qué lindo que estabas ahí Acá en Uruguay esa Y en el Pepe, en el Emir Vimos algunas en Costa Rica Contanos un poco En Costa Rica, sí Mirá, ahí estás en un mundial Ahí estoy en Perú Bien Bien Contanos Ay, a Georgie De tus viajes Alrededor de los países que estuviste Corriendo olas Qué experiencias podés contarnos Bueno, gracias a los circuitos, bueno, uruguayos Que ahí empecé a viajar Ahí como que me solté y empecé a viajar sola Me fui a Panamá, a Costa Rica A Brasil, a Chile, Perú Me vine desde Perú En auto La verdad que pila de experiencias Y siempre pensando en viajes de surfing ¿Con qué te encontraste? Porque una chica viajando sola por estos países De pronto lugares desconocidos O sea, contanos un poco cómo fue para vos No, siempre lindas experiencias La verdad En Costa Rica yo ya tenía una amiga allá Y ella ya me llevaba a todos lados También conocí unos ticos Que muy buena onda Bueno, pura vida La verdad que muy buena onda Nunca me pasó nada Siempre, siempre bien, por suerte ¿Y las olas que encontraste? Las olas divinas, sí, divinas, sí Ahí pude probar también otras tablas Diferentes tipos de olas Grandes también Bueno, en Perú surfeo unas olas bastante grandes Me gustan las olas grandes Qué bueno No tan grandes, pero Hasta tres metros por ahí Y no sé si corrí dos metros y medio He corrido tres metros, sí, capaz de decir Buenísimo No he tenido las herramientas capaz de No sé, en Perú Con el Mosca surfando Él tenía una GAN Yo tenía una tabla 6-0 Es importante tener buenas tablas Hay que tener material para surfar Diferentes tipos de olas Volviendo al surfing aquí en Uruguay ¿Cómo ves el panorama actual? Hay muchas chicas que durante estos últimos tiempos Se volcaron a hacer este deporte Vos que nunca frenaste ¿Cómo ves el panorama del surfing? En especial femenino Sí, ahora hay muchas chicas surfando Cada vez veo más Pero todavía como que el surfing hay que incentivarlas más a competir A motivarse Porque es como que no se animan No sé Somos siempre las mismas Bien Y como que tal La igualdad de hombre y mujer Como que tal No nos dan mucha bola a nosotras Pero ahora es como que están empezando a revertir A darnos un poco más De interés Hace poquitos días Se concretó una noticia en el circuito de surfing de Argentina Que se comunicó que se le van a pagar los mismos premios a las mujeres y a los hombres ¿Qué opinión te merece esta noticia que llega desde Argentina? Me parece notable Porque si bien acá no hay tanta competencia como en otros lugares Que es medio... Acá somos pocas mujeres Y capaz que por eso no nos dan tanto interés Pero sí Somos iguales Los hombres igual que las mujeres Y nada Estaría bueno que nos patrocinen más las marcas O no sé Nos den más para adelante Bien O sea que vos irías por ese lado también acá en el lugar Yo ya me había enterado que la USU ya iba a dar por ejemplo dinero a las chicas Bien Qué bueno Bueno, buenísimo Sí, porque así nos motiva también a seguir Claro Haciendo ejercicios Porque se ven muchas chicas En el agua Tanto usando tablas cortas como en longboard Es impresionante Ha cambiado mucho Sí, sí, sí He visto muchas con tablón En tu caso vos además sos profe de surf Soy profe de educación física Profe de educación física y profe de surf Sí ¿Sos de darle clases a chicas también? Sí, sí, a todo ¿Cómo ves esa experiencia de dar clases de surf? Y es re linda A mí me encanta Sí, la verdad Y ahora como siendo... Bueno, porque di clases de surfing en La Paloma Tenía 18 años Y ahora es diferente porque soy profe Entonces es como que les hago diferente un calentamiento No sé, es como que explico diferentes cosas que me motivan más a mí también Ahí estamos viendo rutinas de entrenamiento Con tu novio, con Nico Sí, sí, con Nico Sí Esta parte también parte de ser surfista, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Contanos un poco cómo trabaja en la parte física por fuera del agua Para estar en las mejores condiciones para correrla sola Y nosotros trabajamos, hacemos rutinas de fuerza También le metemos mucho a gimnástica natural, a la agilidad, al control motriz, a la coordinación Ahora, bueno, yo he hecho un curso Estamos como queriendo hacer una metodología Que son diferentes disciplinas El pilates, yoga, gimnástica natural, animal flow Y darle también énfasis al surfing, ¿no? Qué bueno La agilidad está muy buena Y si alguien quiere hacer una clase contigo tanto de surf o empezar a entrenarse ¿Cómo te pueden contactar? Yo me pueden contactar por Instagram, Sofi Playera Si no, estoy en La Barra también, en El Tesoro Estábamos clases de funcional Hacemos una parte de gimnástica natural, otra de fuerza, de funcional Y le metemos también a la flexibilidad Mirá que bueno Bastante Bueno, estiramiento Hace tiempo que estás viviendo aquí en Punta del Este Sí, hace seis años ¿Estuvo relacionado con la idea de estudiar profesorado de Educación Física? Sí, me vine a estudiar Educación Física, sí, por suerte ¿Y cómo te fue en la carrera? Sí, bueno, fue un poco de sacrificio, pero re bien igual Yo trabajaba de anfitriona de Mosa, en el Conrad, en Joy Y a la vez estudiaba Y así fueron los seis años ¿Y ahora te planificás con este estilo de vida? Y ahora por suerte me dio la oportunidad de trabajar de lo que amo, dando clases de ser, dando clases de gimnasia ¿Por qué estoy tan seguro de paro? Entonces ahí ya arranqué Bueno, bien, pero te aprovechaste y ya te... Ya hasta venía trabajando con lo de gimnasia, con los entrenamientos, pero ahora ya me fui con todo para mí Buenísimo Sí Y contanos, ¿cuáles son tus olas preferidas? ¿Cómo es un día de olas en tu vida? Bueno, me levanto cuando sé que hay olas, me levanto a las seis de la mañana Bien temprano Sí Ahí, cuando sale el sol Sí, sí Para ver los amaneceres ahí, soñar Nos vamos a surfar, si hay buenas olas, me quedo todo el día ¿Todo el día en la playa? Todo el día, sí Bien En la guada, el otro día agarramos ahí Una tras de otra, sí, me tiraba Salía un rato, me tiraba de nuevo, salía un rato, me tiraba de nuevo ¿Sos de viajar a buscar la ola por Rocha también o te quedás más? Me quedo más por acá, pero sí, cuando sé que está bueno, trato de moverme, sí A veces no me puedo ir porque está, trabajo y está Pero sí, sí puedo, sí ¿Tenés figuras que te inspiren aquí a nivel local y también a nivel internacional? Sí, tengo Bueno, a nivel local, Celia, bueno, Delfina A nivel internacional, Stephanie Gilmore Bueno, diferentes hombres también, Kelly, no sé, Medina ¿Pudiste competir con algunos de los grandes nombres en los mundiales de surf también? ¿O las viste? Sí, sí vi algunas, sí No tan allá arriba, pero sí Bueno, ahora teníamos la oportunidad de ver a Capaz que Kelly iba, no sé si iba a ir, pero iban a ir todos Porque era la selección del, ¿cómo se dice? El campeonato mundial ISA en El Salvador que se viene Sí, sí, sí Para finales de mayo, salvo que pase algo Ojalá, ojalá O sea, está ese gran evento, ¿no? Sí, divino Divino Ojalá que sea Así que estás con ganas para ir Sí, obvio Bueno, Sofi, contanos para ir cerrando la nota ¿Qué es el surf en tu vida y por qué es tan importante? Bueno, el surf para mí es todo Cada día busco, voy a la playa Todo ronda alrededor del deporte Está, es lo que amo ¿Es un estilo de vida para vos? Sí, es un estilo de vida Sí, hago ejercicio por el surf Trato de comer sano para estar bien físicamente por el surf Está todo Sofi, bueno, te agradecemos un montón que te hayas venido hasta aquí Bueno, muchas gracias por la invitación Ser parte de Airemar Me encanta, me encanta Buenísimo, muchas gracias por tu tiempo No te vas a ir con las manos vacías Porque mirá, te ganaste Te cuento todo lo que te ganaste por venir Te ganaste una cena en el Rey de la Pizza para dos personas Ahí entre la 29 y la 20 Y también te ganaste Regalos de Nutrilicia de Granolate Ah, bueno, a ver si Regalos de Manolo Snacks Y también una mochila de los amigos de Flesh Ah, mirá que bien Así que nada, te vas a ir cargada de premios de Airemar Gracias Gracias a vos Ustedes no se vayan que nosotros tenemos mucho más Airemar para compartir Con todo nuestro bloque de noticias internacionales ¡Suscríbete al canal! Ese es el canal de Gale Que bueno, nos vemos en el primer minuto www.taxi.v куда betray ers www.taxi.v Un montón De Eso Que bueno